¿Qué tal el partido? Este tipo de partidos, de mucha riña, mucha entrega, de mucha indio sin gracia, pero bueno, hoy tocó ganar ellos, esperemos que todavía nos toquen a nosotros. ¿Y qué tienes que decir del arbitraje? No suelo opinar yo de los árboles, se equivocan a veces a favor de uno, a veces a favor de otro, pitar es muy difícil, pitar es muy difícil porque incluso en la televisión se ven un montón de veces las jugadas y no lo apreciamos ni nosotros, pues imagínate una persona ahí que está y lo pilla lejos. ¿Qué le dirás a tus jugadores ahora en el vestuario? Le diría que nada, que hay que seguir peleando, que hay que seguir luchando, felicitarlo porque yo creo que se han entregado, yo lo que no admito es que la falta de actitud, pero creo que este equipo actitud siempre tiene. Y nada, el lunes otra vez aquí porque esto de fútbol tiene que en una semana se te va la alegría o en una semana se te va la pena. Entramos en la segunda vuelta, ¿qué es lo que esperas de esta segunda vuelta? Esperamos por lo menos de mi equipo hacer lo mejor de lo que lo hemos hecho, aunque no hemos estado en un calzón de descenso, pero hay que pelear, hay que sacarnos juntos porque si no al final vamos a tener que estar peleando ahí por esos puestos de descenso, ya lo vivimos el año pasado y es muy ingrato. Gracias. 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 Gracias.